Bien, muy bien, muy bien. Esta semana, no, sorprendida porque, obviamente, quizás nosotros de la movida tropical los conocemos a los protagonistas, pero la gente quizás no. Entonces me gustaría que hagas una introducción para mi mamá, que de repente está escuchando y está mirando planetas y dice ¿Quién es Luis Ornelas y quién es Edgar? Yo te cuento. Pues contame. Te cuento. Edgar es el guitarrista de Damas Gratis. Exacto. Tu mamá conoce Damas Gratis. Ok. ¿O no? Sí. Bueno, por eso. Es el guitarrista de Damas Gratis y él tiene un proyecto paralelo que produce bandas y tiene su propia banda. Perfecto. Y en este caso produce un tema para Luis Ornelas, que es un mexicano que toca cumbia colombiana. Ok. Y hacen una canción que se estrena en Los Planetas. Perfecto. De eso se trata. Cumbia colombiana. Cumbia colombiana. Zona norte. 100% argentino. La verdad que hablamos de cumbia colombiana, hablamos siempre de cumbia, de buena... Y a mí me gustaría saber, porque viste que ahora viene el casting de Pasión. Claro, totalmente. Y hacemos una previa del casting a ver cómo baila el fanta cumbia, por ejemplo. Va. A ver, subime la música. Ahí va. Venga una de las chicas, por favor. Venga, venga una de las chicas, por favor. Eso es muy malo. Bueno, ahí está. Mirá lo que son. Mirá. Vamos todavía. A ver. Baila cumbia el fanta. Dale, fanta. No, no. Pará, pará, pará. Es una venganza. Pará, pará, pará. Chicos, cortame todo. Te traigo, mirá, a las bocas. Poneme una cumbia. Hola, bienvenidas. Escuchame una cosa. No me hagas como... La gola. No, me da vergüenza. Poné, poné, poné. Ya vino la celosa. Ya vino la celosa. Todos iremos conmigo. Paz, arriba, todo el mundo. Vamos, vamos, vamos. Dale, pago, guancho, dale. Ahí va. No, 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 pará. No, 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 no. Cumbia colombiana me dio. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, cuarteto. No, 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 no. Dale, aprovechame. Eso es una chica. Uh, uh. Uh, uh. Ahí, así. Esto es... Ay, por favor. Saque la ropita. Sí, sí. No las voy a matar. Saque esa. Eh, oh. Que se saque la ropita. Y se armó la previa del casting. Vamos, 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 vamos. Bailará mucho mejor que se saque. Vamos, la siesta. Esto es un micro casting. Vamos, la previa del casting. La brinda con el casta. Uh. Al compartir esta canción. Sí, sí. Que se saque, que se saque. Porque si la ropita se ve... Corte, corte. El director dijo corte. Mal, mal, mal. Mal, 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 mal. Gracias. Gracias, son una genial. Me encanta porque ellas se prenden en todo y te reman todo. Son unas geniales. Practicame cumbia para el cuarteto y tarea para el hogar. Ponete frente al espejo. Yo no bailo, yo escucho. No, no, no se baila. Frente al espejo, un poquito para acá, un poquito para allá. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí, era una sección seria y de golpe. Seguimos. No sé qué pasó. Bueno, seguimos entonces. Dijiste. ¿Quién? No sé dónde estamos. Cumbia con Lescano. Cumbia colombiana. ¿Qué dirá Lescano a todo esto, no? ¿Qué dirá Lescano? ¿Qué dirá Lescano? ¿Qué dirá Lescano? Chicos, ¿alguien habla con Lescano? De verdad, les digo. ¿Alguien habla con Lescano? ¿Vos hablás con Lescano? ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Vos hablás con Lescano? Un poco, sí, sí. Y bueno, decirle que nos llame entonces. Bueno. Escuchame. Yo quiero hacer los planetas con Lescano. ¿Cuándo? Yo quiero hacer los planetas con Lescano. ¿Lo querés hacer o lo vas a hacer? Obvio, lo quiero hacer, ya. Bueno, ok. Capítulo, un capítulo de doble con Pablo. Yo estoy esperándolo, yo estoy esperándolo. Los planetas, digo. Bueno, cumbia colombiana y algo más. Para bailar hasta las seis de la mañana. Vamos todavía a los planetas. Llegó el Fanta, muchachos, a verlo. Los planetas. Mi nombre es Martín y me dicen el Fanta. Este programa se llama Los planetas. La idea es ir a visitar diferentes artistas, producir videoclips, juntar músicos. Lo que dé por la cumbia. Escuchame, tenemos que conversar. Ya mi situación, no la aguanto más. Prepárense para bailar. Edgar, vos sos el pachorríen. Hoy visitamos a Edgar Gómez, en el partido de San Martín, del Gran Buenos Aires. Es el guitarrista del grupo número uno de la Argentina, Damas Gratis. Tiene su proyecto musical paralelo, donde refleja su talento para componer danzas instrumentales. Mi encuentro con Edgar tiene que ver con que ahora está produciendo una canción para el famoso acordeonista mexicano Luis Ornelas. Vino para acá Luis Ornelas y estaba en mi casa, con un acordeón que justo me habían prestado. Y empecé a hacer el punteo primero, y después empecé a crear la letra. Y bueno, fui y se la mostré. Y le gustó, así que... Y bueno, entonces podemos ir a donde vos lo estés grabando. Sí. Eso, a lo estudio, así vemos un poco cómo lo hacen. Y después lo que yo digo es que vayamos al Tigre y hagamos un videoclip del tema. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estoy grabando. ¿Estoy grabando? ¿Dónde dónde tu swing? Sí. ¡Suscríbete al canal! La idea es hacer un videoclip en El Tigre navegando en una lancha. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegaban hasta la Argentina viajando a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. La cumbia tiene su raíz colombiana e históricamente las canciones llegan a través de los ríos en canoas. Esto es Los Planetas. Los Planetas. Los Planetas.